NACIDOS DE LA BRUMA LIBRO 3 DE LA SAGA EL HÉROE DE LAS HERAS ESCRITO POR BRANDON SANDERSON LES NARRA CONCEPCIÓN REBOZO CAPÍTULO 54 El deseo de conservación, de crear vida sentiente, fue lo que acabó por romper el empate, para dar a la humanidad conciencia y pensamiento independiente. Conservación, sabía que tendría que renunciar a parte de sí mismo, su propia alma, para habitar dentro de la humanidad. Eso lo dejaría un poco más débil que su oponente, Ruina. Esa parte diminuta parecía insignificante en comparación con su enorme suma total de poder. Sin embargo, a lo largo de eones, muchos eones, este pequeño fallo permitiría a Ruina superar a conservación y causar el fin del mundo. Fue entonces su trato. Conservación, se quedó con la humanidad. Las únicas creaciones tenían más conservación que Ruina en ellas, en vez de un equilibrio. La vida independiente que podía pensar y sentir, a cambio Ruina obtuvo una promesa y la prueba de que podría poner fin a todo lo que habían creado juntos. Ese fue el pacto, y conservación acabó por romperlo. Cuando Bin despertó, no le sorprendió verse atada. Sí le sorprendió que fuera con grilletes de metal. Lo primero que hizo, incluso antes de abrir los ojos, fue buscar metales en su interior, con acero y hierro. Tal vez podría usar los grilletes como almas. Con peltre, quizás... Sus metales habían desaparecido. Mantuvo los ojos cerrados, tratando de no mostrar el pánico que sentía, pensando en lo sucedido. Estaba en la caverna, atrapada con Ruina. El amigo de Ellen había llegado, le había ofrecido vino y ella lo había aceptado. Un reto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había caído inconsciente? No lo sabía. Tu respiración ha cambiado, informó una voz. Estás claramente despierta. Bin se maldijo en silencio. Había una forma muy fácil de quitar sus poderes a un alomántico, más fácil que haciéndolos quemar aluminio. Solo había que mantenerlos drogados el tiempo suficiente para que los metales pasaran a su cuerpo. Y mientras lo pensaba y su mente se sacudía los efectos del sueño prolongado, advirtió que esto era lo que debían de haberle hecho. El silencio continuó. Finalmente Bin abrió los ojos. Esperaba ver los barrotes de una celda. En cambio, vio una habitación utilitaria escasamente amueblada. Yacía en un banco con la cabeza apoyada en la dura almohada. Sus grilletes estaban conectados a una cadena de varios palmos de longitud, que a su vez estaban atados a la base de un banco. Tiró con cuidado de la cadena y decidió que estaba bien colocada. El movimiento atrajo la atención de un par de guardias. Vieron un leve respingo y la apuntaron con sus varas, alerta. Bin sonrió para sí. Una parte de ella se sentía orgulloso de poder evocar en respuesta ese tipo de impulso, incluso cuando estaba encadenada y desprovista de sus metales. Lady Venture, no supones un problema para nada, dijo la voz. Bin se apoyó en un brazo y se volvió a mirar. Al otro lado de la habitación, a unos cinco metros de distancia, había una figura calva ataviada de una túnica. Miraba por encima de la gran ventana de cara al oeste y el sol poniente, en una violenta llamarada escarlata alrededor de su silueta. ¿Qué hago? repuso Jommen, aún sin volverse hacia ella. Un simple copo de acero y matarías a mis guardias con tus propios botones. Un sorbo de peltre y podrías levantar ese banco y abrirte paso para salir de esta habitación. Lo lógico sería mordazarte y mantenerte drogada en todo momento, o matarte. Bin abrió la boca para responder, pero lo único que consiguió fue toser. Inmediatamente trató de quemar peltre para esforzar a su cuerpo. La falta de metal era como si no tuviese un miembro. Mientras se sentaba tosiendo y mareada, descubrió que anhelaba el metal más de lo que lo había imaginado. Se suponía que la alomancia no era adictiva, no como ciertas hierbas y pociones. Sin embargo, en este momento podría haber jurado que todos los científicos y filósofos estaban completamente equivocados. Yomen hizo un gesto brusco con un brazo todavía sin volverse. Un criado se acercó y le ofreció a Bin una copa. Ella la miró insegura. —Si quisiera envenenarte, Lady Venture —añadió Yomen sin mirar—, podría hacerlo sin engaños. —Buen argumento —pensó Bin amargamente. Aceptó la copa y bebió el agua que contenía. —Agua —dijo Yomen—, recogida de la lluvia, luego hervida y purificada, no encontrarás en ella rastros de metales que quemar. He ordenado especialmente que la guarden solamente en recipientes de madera. —¡Astuto! —pensó Bin. Años antes de ser ella consciente de sus poderes alománticos, quemaba los trocitos de metal encontrados al azar en el agua o en los utensilios de cocina. El agua sació su sed y calmó su tos. —Pues —dijo por fin—, si tanto te preocupa que ingiera metales, ¿por qué no me amordazas entonces? Yomen permaneció en silencio un momento. Luego por fin se volvió, y ella pudo ver los tatuajes en sus ojos y en su cara, su piel que reflejaba los profundos colores del sol que se ponía en el exterior. En la frente llevaba una única perla de Atium. —¡Por diversos motivos! —contestó el rey obligador. Bin lo estudió. Luego cogió la copa para dar otro sorbo. El movimiento sacudió los grilletes, que miró molesta cuando restringieron de nuevo su movimiento. —Están hechos de plata, un metal particularmente molesto para los nacidos de la bruma, según me han dicho. Plata, inútil plata, imposible de quemar. Como el plomo era uno de los metales que no proporcionaban ningún poder alomántico. Un metal verdaderamente impopular, según creo. —¡No! —observó Jomen, e hizo un gesto con la cabeza a un lado. Un criado se acercó a Bin, portando algo en una bandejita. Era el colgante de su madre. Era una tontería, desde su punto de vista alomántico, hecha de bronce, con un poco de chapado de plata. Gran parte del chapado se había gastado con los años, y el bronce marrón asomaba, haciendo que el pendiente pareciera una baratija. La misma baratija que ya era. —Por eso siento curiosidad de saber, ¿por qué te molestas con un adorno como este? Continuó Jomen. —He mandado a que lo comprobaran. Plata por fuera y bronce por dentro. ¿Por qué esos metales? Uno inútil para los alománticos, y el otro que concede... —El que... el que se considera el más débil de los poderes de la alomancia, ¿no tendría más sentido llevar un pendiente de peltre? Bin miró el pendiente. Sus dedos ansiaban cogerlo, aunque solo fuera para sentir el metal entre sus dedos. Si hubiera tenido acero, podría haber empujado el pendiente para usarlo como un arma, que él sí le había dicho una vez que siguiera llevándolo por ese simple motivo. Sin embargo, se lo había dado a su madre, una mujer a la que Bin nunca había conocido, una mujer que había intentado matarla. Bin agarró el pendiente. Jomen observó con curiosidad mientras se lo pendía en la oreja. Parecía alerta, como si esperara algo. —Si en verdad tuviese algún truco planeado, pensó, estaría muerto en un instante. ¿Cómo puede estar allí tan tranquilo? —¿Por qué me da el pendiente? Aunque no esté hecho de metales sutiles, podría encontrar algún modo de usarlo contra él, pensó Bin. Sus instintos le decían que estaba intentando un viejo truco callejero, como cuando le lanzas una daga a tu enemigo para obligarlo a atacar. Jomen quería accionar cualquier trampa que ella estuviese planeando. Parecía un movimiento tonto. —¿Cómo podía esperar superar a una nacida de la bruma, acaso? —A menos que él también lo sea, pensó Bin. —Cree que puede vencerme. —Eso es. Él tiene Atium y está dispuesto a quemarlo si intento algo. Bin no hizo nada. No atacó. No estaba segura de que sus instintos fueran acertados, pero tampoco importaba. No podía atacar, pues el pendiente no tenía ningún secreto oculto. La verdad era que simplemente quería recuperarlo porque se sentía cómoda con él en su oreja. Estaba acostumbrada a llevarlo. —¡Interesante! —exclamó Jomen. —De todas formas, estás a punto de descubrir por qué no te he amordazado. Dicho esto, alzó una mano hacia la puerta. Se cruzó la mano a la espalda mientras un criado abría la puerta para mostrarle a un soldado desarmado con la librea blanca y negra de Elend. —¡Deberías matarlo! —le susurró Ruin al oído. —¡A todos ellos! —Lady Venture —dijo Jomen sin mirarla—, he de pedirte que no le hables a este hombre excepto cuando yo lo indique, y responda solo cuando yo lo diga. De lo contrario lo mandaré a ejecutar, y tu ejército tendrá que enviar un nuevo mensajero. El soldado palideció. Bin tan solo frunció el ceño mirando al rey obligador. Jomen era obviamente un hombre tranquilo y quería parecer duro. ¿Cuánto sería fingido? —Puedes ver que está viva como prometí —le dijo Jomen al soldado. —¿Cómo sabemos que no es un candra disfrazado? —preguntó el soldado. —Puedes hacer tu pregunta —dijo Jomen. —Lady Venture, ¿qué cenaste la noche antes de ir a la fiesta de la ciudad? —preguntó el soldado. Era una buena pregunta. Un candra la habría interrogado sobre momentos importantes, como su primer encuentro con Ellen. —Preguntar por la comida, sin embargo, era tan aleatorio que ningún candra se lo habría ocurrido preguntárselo. —Ahora, si Bin pudiera recordarlo —miró a Jomen y este asintió que podía contestar. —¡Huevos! —dijo. —Huevos frescos que compré en la ciudad durante una de mis rondas de espionaje. —El hombre asintió. —Ya tienes tu respuesta, soldado —dijo Jomen. —Informa a tu rey de que su esposa sigue viva. El soldado se retiró y el criado cerró la puerta. Bin permaneció sentada en un banco esperando a que la amordazaran. Jomen también se quedó donde estaba mirándola. Bin le sostuvo la mirada. Finalmente habló. —¿Cuánto tiempo crees que podrás contener a Ellen? —Si sabes algo de él, comprenderás que primero es rey y luego un hombre. Hará lo que tenga que hacer, aunque eso signifique mi muerte. —Tarde o temprano, tal vez —contestó Jomen. Sin embargo, por ahora el empate es efectivo. —Ah, dicen que eres una mujer tosca y agradezco la brevedad. Por tanto, seré sincero contigo. Mi propósito al capturarte no fue utilizarte como elemento de presión contra tu esposo. —Si es así, ¿por qué me capturaste entonces? —Muy sencillo, Lady Bin —dijo Jomen. —Te capturé para poder ejecutarte. Si esperaba sorpresa por su parte, Bin no dio ninguna. Tan solo se encogió de hombros. Parece un término innecesariamente formal. —¿Por qué no me cortaste el cuello cuando estaba drogada? —Esta ciudad es un lugar de ley —contestó Jomen. —No matamos de manera indiscriminada. —Es la guerra —repuso Bin. —Si esperas a discriminar antes de matar, tendrás un montón de soldados infelices. —Tu crimen no es de guerra, Lady Bin. —¿Ah, no? —¿Y puedo saber cuál es entonces? —El más sencillo de todos los crímenes. —Asesinato. Bin arqueó una ceja. ¿Había matado a algún pariente de ese hombre? —Tal vez a uno de los nobles soldados del séquito de sed un año atrás, cuando atacó la fortaleza de Hastin. —Yo me la miró a los ojos y vio algo en ellos. —Una repulsa que mantenía oculta tras una calma aparente era lo que veía en él. —No, no había matado a ninguno de sus amigos ni parientes. Había matado a alguien mucho más importante para él. —El Lord Legislador —dijo. —Yomen se volvió. —No puedes intentar juzgarme por eso. Es ridículo —protestó Bin. —No habrá ningún juicio. Yo soy la autoridad de esta ciudad. Y no necesito ninguna ceremonia que me dé direcciones ni permisos. —Bin hizo una mueca. —Creí que habías dicho que este era un lugar de ley. —Y yo soy esa ley —dijo Yomen tranquilamente. —Creo en dejar hablar a una persona antes de tomar mi decisión. Te daré tiempo para ordenar tus pensamientos. Sin embargo, los hombres que te vigilan tienen orden de matarte si les parece que te metes en la boca algo inadecuado. —Yomen se volvió para mirarla. —Yo que tú, tendría cuidado al comer o beber. Los guardias que te cuidan pueden equivocarse por el bien de la seguridad. Y saben que no los castigaré si te matan accidentalmente. Bin vaciló. La copa de agua todavía entre ellos. —¡Mátalo! Susurró la voz de Rina. —Podrías hacerlo. Coge un arma de esos soldados y úsala contra Yomen. Bin frunció el ceño. Rina seguía empleando la voz de Rin. Era familiar. Algo que siempre había parecido parte de ella. Descubrir que pertenecía a esa cosa era como descubrir que su reflejo pertenecía a otra persona. Y que nunca se había visto de verdad a sí misma. Ignoró a esa voz. No estaba segura de por qué Rina quería intentar matar a Yomen. Después de todo, Yomen la había capturado. El rey obligador trabajaba para el lado de Rina. Además, Bin dudaba de que su habilidad para causarle algún daño pudiera ser buena. Encadenada sin metales ofensivos, sería una necia si atacara. Tampoco se fiaba de los comentarios de Yomen sobre mantenerla con vida para que pudiera hablar en su defensa. Preparaba algo. Sin embargo, no podía imaginar de qué se trataba. ¿Por qué dejarla con vida? Sin embargo, sin ofrecer ningún atisbo de sus motivaciones, Yomen se dio la vuelta de nuevo y miró por la ventana. ¡Llévensela! Fin del capítulo 54 Capítulo 55 Al sacrificar la mayor parte de su conciencia, Conservación creó la prisión de Rina, rompiendo su trato y tratando luego de impedir que Rina destruyera lo que habían creado. Este hecho dejó de nuevo sus poderes casi equilibrados. Rina prisionero con sólo un rastro capaz de filtrarse, conservación reducido a una mera sombra de lo que una vez fue, apenas capaz de pensamiento y acción. Estas dos mentes eran desde luego independientes de la fuerza bruta de sus poderes. De hecho, no sé muy bien cómo se unieron en primer lugar los pensamientos y personalidades a los poderes, pero creo que estaban allí al principio. De hecho, ambos poderes pudieron separarse de las mentes que los gobernaban. Ellen tardó mucho más tiempo en volver de la aldea de lo que había tardado en llegar allí. Para empezar, había dejado un montón de monedas a los aldeanos. No estaba seguro de para qué iba a servirles el dinero en las próximas semanas, pero le pareció que debía de hacer algo. Iban a pasarlo mal los próximos meses. Sus almacenes de alimento estaban casi vacíos, sus hogares quemados por los colos, sus fuentes de agua contaminadas por la ceniza, su capital y sus reyes sediados por el propio Ellen. Tengo que concentrarme, dijo a sí mismo, caminando a través de la ceniza que caía. No puedo ayudar a todas las aldeas. Tengo que preocuparme más por todo lo demás. Y eso incluía usar a los colos para destruir a unas ciudades, otras ciudades de hombres. Ellen apretó los dientes y siguió caminando. El sol se arrastraba hacia el horizonte y las brumas ya habían empezado a aparecer ilimitadas por el ardiente fuego del sol rojo. Tras él caminaban unos treinta mil colos, su nuevo ejército. Ese era otro motivo por el que tardaba un poco más en regresar. Quería caminar con el ejército de colos en vez de saltar ante ellos, por si aparecía su inquisidor para volver a robarlos. Ellen seguía sin poder creer que un grupo tan numeroso no estuviese bajo la influencia de ningún tipo. Ataqué a un ejército de colos yo solo. Pensó mientras avanzaba lentamente por un sendero cubierto de ceniza hasta los muslos. Y lo hice sin la ayuda de Vin, con idea de derrotar por mi cuenta a su inquisidor. ¿Cómo se le había ocurrido hacer eso? El propio Kelsier solo había podido derrotar a uno de los inquisidores. Vin ha matado a tres ya, pensó. Los atacamos juntos, pero fue ella quien los mató. No lamentaba las habilidades que ella tenía, pero sí sentía algún ocasional atispo de envidia. Eso lo divertía. Nunca le había molestado cuando era un hombre corriente. Pero ahora que también era un nacido de la bruma, deseaba tener su habilidad. Y aún así, lo habían capturado. Ellen continuó avanzando, sintiendo un peso del que no podía desprenderse. Todo parecía tan mal. Vin prisionera, mientras él estaba libre. La bruma y la ceniza que asfixiaban la tierra, pese a todos sus poderes. Ellen era incapaz de hacer nada para proteger al pueblo y a la mujer que amaba. Y ese era el tercer motivo por el que caminaba al ritmo de los colos, en vez de regresar de inmediato a su campamento. Necesitaba algún tiempo para pensar. Algún tiempo solo. Quizás eso fuera lo que había impulsado a él a marcharse para empezar. Sabía que su trabajo era peligroso, pero nunca había llegado a pensar que podría perderla. Ella era Vin. Siempre salía a flote, sobrevivía. Pero ¿y si esta vez no lo hacía? Él había sido siempre el vulnerable, la persona corriente en un mundo nacido de brumas y colos. Él era el erudito, el que no sabía luchar. El que tenía que depender de la protección de una nacida de la bruma como Vin. Incluso el último año de lucha, ella había permanecido a su lado. Si ella estaba en peligro, él corría peligro. Y no había habido tiempo de pensar en qué pasaría si él sobrevivía y ella no. Sacudió la cabeza, avanzando a través de la ceniza. Podría haber usado a los colos para que le abrieran camino. Pero el momento, sin embargo, quería estar apartado incluso de ellos. Así que caminaba por delante, una figura solitaria vestida de negro, en un campo de consistente ceniza, recortado por el sol rojo. Las lluvias de ceniza empeoraban. Antes de salir de la aldea, se había pasado el día haciendo que los colos limpiaran las calles, reconstruyeran algunas casas. Y sin embargo, al ritmo que caía la ceniza, las brumas e incluso la posibilidad de toparse con otros colos errantes, se convertían en un problema secundario. La ceniza. Eso los, solamente eso los mataría. Ya enterraba árboles y lomas. Les llegaba hasta la cintura en algunos sitios. Tal vez, si me hubiese quedado en Lutadel, pensó, trabajando en mis estudios, podríamos haber encontrado un modo de detener esto. No, eso era una tontería. ¿Qué podrían hacer? ¿Taponar los montones de ceniza? ¿Encontrar la manera de empujar toda esa ceniza al mar? En la distancia, a través de las brumas, vio un brillo rojo en el cielo. Aunque el sol se ponía por el horizonte opuesto, solo pudo asumir que la luz al este venía del fuego y de la lava que surgían de los montes de ceniza. ¿Qué hacía con un cielo moribundo, una ceniza tan densa que apenas podía avanzar por ella y volcanes en erupción? Hasta ahora, su forma de afrontar estas cosas había sido ignorarlas, o más bien dejar que Vin se preocupara por ellas. Eso es lo que realmente me tiene preocupado. Pero, pensó, perder a la mujer que amo, ya que es bastante malo. Pero perder a la persona en quien confiaba para que resolviera todo esto, me resulta verdaderamente aterrador. Pensó Ellen. Era una sensación extraña. La verdad era que confiaba en Vin como en algo más que a una persona. Era más bien como una fuerza, casi un dios incluso. Pensó. Parecía una tontería pensar en eso directamente. Ella era su esposa. Aunque fuera miembro de la iglesia del superviviente, le parecía mal adorarla y considerarla divina. Y lo cierto es que no lo hacía. Pero confiaba en ella. Vin era una persona de instinto, mientras que Ellen pertenecía a la lógica y al pensamiento. A veces parecía que ella podía hacer lo imposible simplemente porque no se paraba a pensar en lo imposible que era. Si Ellen llegaba a un precipicio, se detenía calibrando la distancia al otro lado. Vin tan solo saldaba. ¿Qué pasaría el día que no llegara al otro lado? ¿Y si los acontecimientos en los que estaban ensarzados fueran más grandes de los que dos personas podían esperar resolver, aunque una de ellas fuera Vin? Ahora que lo pensaba, incluso la posibilidad de descubrir valiosa información en el depósito de Fadrex había sido una esperanza tenue. Necesitamos ayuda, pensó Ellen frustrado. ¿Ayuda de algún dios misterioso como aquellos de los que antes predicaba Sasset y Sass? Ellen no había conocido más dios que el Lord Legislador y nunca había tenido fe en aquella criatura, aunque conocer a Jomen había cambiado su perspectiva de cómo algunas personas adoraban al Lord Legislador. Contempló los copos de ceniza que caían del cielo. Continuaban su silenciosa e incesante descarga contra la tierra, como las plumas de cuervo que una suave almohada se utiliza para ahogar a una víctima dormida. Ya, estamos condenados, pensó. Tras él, los coros detuvieron su marcha, esperando su orden silenciosa. Ya está, todo va a terminar. Comprenderlo no fue algo agobiante sino suave, como un último tentáculo de humo de una vela moribunda. De repente supo que no podían luchar, que todo lo que habían hecho a lo largo del último año había sido totalmente inútil. Él encalló de rodillas, la ceniza le llegó hasta el pecho. Tal vez este era el único motivo por el que había querido regresar caminando, cuando los otros estaban tan cerca. Sentía la obligación de mostrarse optimista, pero sólo podía enfrentarse a la verdad, cuando estaba totalmente solo. Y allí en la ceniza finalmente se rindió. Alguien se arrodilló a su lado. Él le dio un salto hacia atrás y puso el pie removiendo la ceniza a vivo peltre, dándose la tensa fuerza de un nacido de la bruma dispuesto a atacar. Pero no había nadie junto a él. Se detuvo preguntándose si estaría imaginando cosas. Y entonces quemando estaño se esforzó en la oscuridad y en la noche cenicienta, y finalmente lo vio, una criatura de la bruma. No estaba realmente compuesta de bruma. Más bien estaba perfilada por la bruma. Sus movimientos aleatorios sugerían su figura, que era más o menos la de un hombre. Ellen había visto a esta criatura dos veces antes. La primera vez se le había aparecido en los páramos de la dominación del norte. La segunda vez le había apuñalado el vientre, dejándolo para que muriera desangrado. Sin embargo, aquello fue un intento para que Vinny se hiciera con el poder del pozo de la ascensión y lo utilizara para sanarlo. Las intenciones de la criatura eran buenas, aunque estuviese a punto de matar a Ellen en esa oportunidad. Además, Vin decía que esta criatura la había guiado hasta el trocito de metal que de algún modo había convertido a Ellen en alomántico. El espíritu de la bruma lo miró. Su figura apenas se distinguía entre las bromas revueltas. ¿Qué? preguntó Ellen. ¿Qué quieres de mí? El espíritu de la bruma al sombrazo señaló al noreste. Eso es lo que hizo la primera vez que lo vi. Tan solo señaló como si intentara hacerme ir a alguna parte. Tampoco entendía entonces lo que significaba. Mira, dijo Ellen sintiéndose agotado de pronto. Si quieres decirme algo, ¿por qué no lo dices simplemente? Al espíritu de la bruma permaneció en silencio. Al menos escríbelo, insistió Ellen. ¡Señalar no me sirve de nada! Sabía que la criatura fuera lo que fuese tenía cierta corporeidad. Después de todo, había conseguido apuñalarlo. Esperó a que la criatura continuara allí de pie. Sin embargo, para su sorpresa siguió la orden y se arrodilló en la ceniza. Extendió una mano brumosa y empezó a arañar el suelo. Ellen dio un paso adelante, ladeando la cabeza para ver que estaba escribiendo. Te mataré, decían las palabras, muerte, muerte, muerte. ¡Ah, pero qué agradable! Exclamó Ellen, sintiendo un extraño escalofrío. El espíritu de la bruma pareció desmoronarse. Permaneció arrodillado en la ceniza, sin hacer impresiones en el suelo. —¡Qué palabras tan extrañas has escrito! —pensó Ellen, cuando parecía que intentaba lograr que confiara en él. —¿Puede cambiar tus palabras, verdad? —preguntó Ellen. —¡La otra fuerza! —Puede reescribir los textos en papel, así que ¿por qué no las cosas creadas en la ceniza? El espíritu de la bruma alzó la cabeza. —Por eso rompiste las esquinas de los papeles de Sassen, ¿no? No podías escribirle una nota, porque las palabras cambiaban. Por eso tuviste que hacer otras cosas. Cosas más burdas, como señalar. La criatura se levantó. —¡Escribe más despacio! —solicitó Ellen. —¡Exagera los movimientos! Yo observaré los movimientos de tu brazo y formaré las letras en mi mente. El espíritu de la bruma empezó a agitar los brazos de inmediato. Ellen la dio a la cabeza y observó sus movimientos. No pudo hallarles ningún sentido, y mucho menos formar letras a partir de ellos. —¡Espera! —ordenó alzando la mano. —¡No funciona! —¡O bien estás cambiando las cosas o no conoces las letras! ¡Silencio! —¡Espera! —pensó Ellen, mirando el texto en el suelo. —¡Sí, el texto ha cambiado! —¡Está aquí, ¿verdad? —preguntó ella y sintió un súbito escalofrío helado. —¡Está aquí con nosotros, eh! El espíritu de la bruma permaneció inmóvil. —¡Brinca si es un sí! —dijo Ellen. El espíritu de la bruma empezó a agitar los brazos, como había hecho antes. —¡Mmm, bastante cerca, eh! —interpretó Ellen, temblando. —Miró alrededor, pero no pudo ver nada más en las brumas. Si esa cosa que Vin había liberado estaba allí, no creaba ninguna impresión. Sin embargo, a Ellen le pareció que podía sentir algo diferente. Una leve reducción en el viento, un toque del hielo en el aire, las brumas moviéndose con más agitación. Tal vez solo se estaba imaginando esas cosas. Concentró de nuevo su atención en el espíritu de la bruma. —¡No eres tan sólido como antes! La criatura no se movió. —¡Eso es un no, eh! —preguntó Ellen frustrado. La criatura permaneció inmóvil. Él lo encerró a los ojos obligándose a concentrarse y a recordar los acertijos lógicos de su infancia. Tengo que abordar esto de una manera más directa. Usar preguntas que puedan ser contestadas con un simple sí y un simple no. —¿Por qué sería ahora más difícil de ver el espíritu de la bruma? Ellen abrió los ojos. —¿Eres más débil que antes? —preguntó. La criatura agitó los brazos. —Así es —pensó Ellen. —¿Es porque el mundo se está acabando? —Más movimiento. —¿Eres más débil que el otro ser? —¿El que liberó Bing? —Movimiento. —¡Mucho más débil! La criatura se agitó, aunque parecía un poco desconsolada esta vez. —Magnífico —pensó Ellen. Naturalmente eso tendría que haberselo figurado. —Fuera lo que fuese el espíritu de la bruma, no era la respuesta mágica a sus problemas. Si lo fuera, lo habría salvado ya. —Lo que más nos falta es información —pensó Ellen. —Tengo que averiguar todo lo que pueda de esta criatura. —¿Guardas relación con la ceniza? —No hubo movimiento. —¿Estás causando la caída de la ceniza? —Ningún movimiento. —¿Está causando el otro ser la caída de la ceniza? —Esta vez se agitó. —Muy bien —pensó Ellen. —¿Está causando que las brumas salgan también de día? —Sin movimiento. —¿Estás tú causando que las brumas salgan de día? —La criatura pareció detenerse a cavilar y luego se movió de forma menos vigorosa que antes. —¿Eso es un tal vez? —se preguntó Ellen. —O un en parte. —La criatura permaneció inmóvil. Cada vez costaba más verla en las brumas. Ellen la vivó su estaño, pero eso no volvió más clara a la criatura. Parecía estar desvaneciéndose. —¿A dónde querías que fuera? —preguntó Ellen. —Más para sí mismo que esperando una respuesta. —Señalaste al este. —¿Querías que regresara a Lutadel? —La criatura se agitó de nuevo con poco entusiasmo. —¿Quieres que ataque Fadrex? —permaneció inmóvil. —¿No quieres que ataque Fadrex? —se agitó vigorosamente. —Interesante —pensó Ellen. —Las brumas están relacionadas con todo esto, ¿cierto? —se volvió. —Están matando a mis hombres —dijo Ellen. —La criatura dio un paso adelante. Luego se quedó quieta como con urgencia. —Ellen frunció el ceño. —¿Has reaccionado a esto? ¿Quieres decir que no están matando a mis hombres? —La criatura se agitó. —¡Eso es ridículo! ¡Los he visto caer muertos! —Dio un paso adelante señalando a Ellen. —¿Qué se miró el cinturón? —¿Las monedas? —La criatura volvió a señalar. —Ellen rebuscó en el cinturón. Todo lo que había eran sus frascos de metales. —Y sacó uno. —¿Metales? —La criatura se agitó vigorosamente. Luego continuó agitándose y agitándose. Ellen miró el frasquito. —No comprendo. La criatura se quedó quieta. Cada vez era más vaga, como si estuviese evaporándose. —¡Espera! —gritó Ellen avanzando. —Tengo otra pregunta. Una antes de que te vayas. La criatura lo miró a los ojos. —¿Podemos derrotarlo? —preguntó Ellen en voz baja. —¿Podemos sobrevivir? —Quietud. —Entonces la criatura agitó los brazos brevemente, no con un gesto vigoroso, sino más bien vacilante, inseguro. Se evaporó manteniendo el mismo gesto, y las brumas se volvieron difusas y no dejaron ninguna indicación de que la criatura hubiera estado allí. Ellen se dio la vuelta, contempló el ejército de colos que estaba en la distancia, como troncos de árboles oscuros. Luego se volvió buscando cualquier otro indicio del espíritu de la bruma. Finalmente se dio por vencido y prosiguió su camino de regreso a Fadrex. Los colos lo siguieron. Se sentía más fuerte. Era una tontería en realidad. El espíritu de la bruma no le había dado ninguna información importante. No le había indicado ninguna cosa que fuera nueva. Era casi como un niño. Las cosas que le había dicho eran en su mayoría solo confirmaciones de lo que él ya sospechaba. Sin embargo, al caminar se movía con más decisión, aunque solo fuera porque sabía que había cosas en el mundo que no comprendía, y eso significaba tal vez que había posibilidades que no veía, posibilidades de sobrevivir, posibilidades de aterrizar a salvo al otro lado del abismo, aunque la lógica le dijera que no saltara. Fin del capítulo 55 Capítulo 56 No sé por qué Conservación decidió usar su última chispa de vida, apareciéndosele a Ellen durante su viaje de regreso a Fadrex. Por lo que tengo entendido, Ellen tampoco descubrió gran cosa con el encuentro. Pero claro, Conservación no era más que una sombra de sí mismo, y esa sombra estaba bajo la inmensa presión destructora de ruina. Tal vez Conservación, o los restos de lo que había sido, quisiera encontrarse con Ellen a solas, o tal vez vio a Ellen arrodillado en aquel campo y supo que el emperador de hombres estaba a punto de tumbarse en la ceniza para no volver a levantarse. Sea como fuere, Conservación se apareció, y al hacerlo, se reveló a los ataques de ruina. Atrás quedaron los días en que Conservación podía repeler a un inquisidor con un simple gesto, incluso los días en los que podía golpear a un hombre para que muriera desangrado. Para cuando Ellen vio al espíritu de la bruma, Conservación apenas debía de ser ya coherente. Me pregunto, ¿qué habría hecho Ellen de haber sabido que estaba en presencia de un dios moribundo, que aquella noche había sido testigo de la muerte de Conservación? Si Ellen hubiese esperado unos minutos más en aquel campo de ceniza, habría visto un cuerpo bajo de estatura, pelo negro, nariz prominente y caer de las plumas, y desplomarse muerto en las cenizas. Por así decirlo, el cadáver quedó solo para que esas mismas cenizas lo enterraran. El mundo estaba muriendo, sus dioses tenían que morir con él. En la oscura caverna, Fantasma contemplaba su tablero y papel. Los había colocado como si fueran un lienzo de un artista, aunque en él no esbozaba imágenes, solo ideas. Kelsier siempre había explicado sus planes a la banda en una pizarra. Parecía una buena idea, aunque Fantasma no explicaba sus planes a una banda, sino que más bien intentaba elaborarlos para sí mismo. El truco estaba en hacer que Kellion se descubriera como alomántico ante el pueblo. Dorn les había dicho lo que tenían que buscar, y las múltiples multitudes estaban preparadas, esperando la confirmación de lo que habían escuchado. Sin embargo, para que el plan de Fantasma funcionara, tendrían que sorprender al ciudadano en un lugar público, y hacerlo conseguir que el hombre usara sus poderes de manera que resultara obvio para quienes estuvieran mirando. Entonces no puedo permitirle que empuje un metal lejano. Pensó, garabateando una nota para sí mismo en la pizarra. Necesitaría que dispare al aire, o tal vez lance a una moneda. Algo visible, algo que pueda indicarle a todo el mundo que debe mirar. Costaría, pero Fantasma no perdía la esperanza. Tenía varias ideas esbozadas en la pizarra. Desde atacar a Kellion durante la reunión, hasta engañarlo para que usara sus poderes cuando creyera que nadie lo miraba. Lentamente las ideas formaban un plan coherente. Puedo hacerlo. Pensó Fantasma sonriendo. Siempre me asombró la capacidad de liderazgo de Kelsian. Pero no es tan difícil como yo creía. O al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. Trató de no pensar en las consecuencias de un fracaso. Trató de no pensar en el hecho de que todavía tenía a Veldre como rehén. Trató de no preocuparse por el hecho de que cuando despertaba algunas mañanas con su estaño consumido durante la noche, sentía el cuerpo totalmente embotado, incapaz de sentir nada hasta que consiguiera más metal para impulsarlo. Trató de no concentrarse en los tumultos de incidentes que causaban sus apariciones, discursos y trabajo entre la gente. Kelsian seguía diciéndole que no se preocupase. Debería bastar con eso, ¿no? Unos minutos después, escuchó a alguien acercarse. Los pasos silenciosos, pero no demasiado para él. Sobre la piedra, el rumor de un vestido, pero sin perfume. Le permitió saber exactamente quién era. ¿Fantasma? Él bajó la pizarra y se volvió. Veldre se encontraba al otro lado de su habitación. Se había hecho un hueco entre varios estantes, dividido con sábanas, su propio despacho personal. La hermana del ciudadano llevaba un hermoso vestido noble, verde y blanco. Fantasma sonrió. ¿Te gustaron los vestidos? Ella bajó la cabeza, ruborizándose un poco. Yo, ah, hace años que no llevaba nada así. Nadie en esta ciudad lo ha hecho, dijo Fantasma soltando la pizarra y limpiándose los dedos en un trapo. Pero claro, eso hace que sea fácil conseguirlos. Si sabes en qué edificios, debes saquear. Parece que calculé bien tu talla, ¿eh? Sí, respondió ella mientras avanzaba. El vestido le sentaba realmente bien, y a Fantasma le resultó un poco difícil concentrarse cuando ella se acercó. Miró la pizarra y luego frunció el ceño. Esto, ah, se supone que tiene algún sentido. Está escrito principalmente en Argo Callejero del Este, reveló Fantasma. ¿El lenguaje con el que creciste? Preguntó ella, pasando los dedos por el borde de la pizarra, cuidando de no tocar el escrito para no borrarlo. Fantasma asintió. Incluso las palabras son diferentes, observó ella. ¿En haciendo? Eh, significa estaba haciendo... Explicó Fantasma. Las frases empiezan así. En haciendo la carreía hacia en allá. Significaría corría hacia aquel lugar. En haciendo el don de de cómo lo encuentro. Dijo Belde sonriendo para sí, mientras leía la pizarra. Vaya, Galimatías. En haciendo eh como en el querer el hecho. Repuso Fantasma sonriendo, adoptando el acento total. Luego se ruborizó y se dio la vuelta. ¿Qué? ¿Por qué siempre me comporto como un tonto cuando estoy con ella? Todos los demás, pensó. Siempre se burlaban de mi argot. Incluso que él se pensaba que era una tontería. Y ahora empiezo a hablarlo delante de ella. Se había sentido confiado y seguro mientras estudiaba sus planes antes de que ella llegara. ¿Por qué la muchacha podía sacarlo de su papel de líder y hacer que volviera a ser el antiguo fantasma? El fantasma que jamás habría sido importante. No deberías avergonzarte de tu acento, dijo Belde. Creo que es algo como bonito. Acabas de decir que es una galimatía. Replicó Fantasma volviéndose hacia ella. Pero eso es lo mejor. Es una galimatía a propósito, ¿no? Fantasma recordó con afecto cómo sus padres habían respondido a su adopción del argot. Era una especie de poder. Poder decir cosas que solo sus amigos comprendían. Naturalmente había empezado a hablarlo tanto que le costó trabajo dar marcha atrás. A ver, dijo Belde mirando la pizarra, ¿qué dice aquí? Fantasma vaciló. Solo pensamientos dispersos. Contestó. Ella era su enemiga, debía recordarlo. Oh, exclamó ella, algo elegible asomó en su rostro y luego se dio la vuelta. Su hermano siempre la atrapaba y la apartaba de las reuniones, pensó Fantasma. Nunca le dijo nada importante. La hacía sentirse una inútil. Necesito que tu hermano utilice la alomancia delante de la gente, dijo Fantasma, para que vean que es un hipócrita. Belde se volvió. La pizarra está repleta de ideas mías. Aunque la mayoría no son muy buenas. Estoy intentando atacarlo para obligarlo a defenderse. Eso no funcionará, repuso Belde. ¿Por qué no? No usarás su alomancia contra ti. No se va a exponer de esa manera. Si mi amenaza es fuerte, lo hará. Belde negó con la cabeza. Prometiste no hacerle daño, ¿recuerdas? No, dijo Fantasma alzando un dedo. Prometí intentar encontrar otra manera. Y no pretendo matarlo. Solo necesito que crea que voy a hacerlo. Belde se volvió y guardó silencio. No lo haré, Belde. Dijo Fantasma con el corazón encogido. No lo mataré. ¿Lo prometes? Fantasma asintió. Ella lo miró y sonrió. Quiero escribirle una carta. Tal vez pueda convencerlo de que te escuche. Podríamos evitar todo esto. Muy bien. Accedió Fantasma. Pero te advierto que tendré que leer la carta para asegurarme que no revelas nada que pueda dañar mi posición. Belde asintió. Naturalmente Fantasma haría algo más que leerla. La reescribiría en otra forma, en otra hoja de papel, cambiando el orden de las líneas y luego añadiría unas cuantas palabras sin importancia. Había trabajado demasiado en bandas de ladrones para saber que existían los cifrados. Por otra parte, asumiendo que Belde estuviera siendo sincera con él, que le escribiera una carta a Kelion de buena intención, eso no haría sino reforzar la posición de Fantasma. Abrió la boca para preguntarle si su dormitorio era o no aceptable, pero se interrumpió al escuchar acercarse a alguien. Pisadas fuertes, esta vez, el Capitán Goradel supuso. En efecto, pocos después, el soldado apareció rodeando la esquina de la habitación de Fantasma. Mi señor, dijo, deberías ver esto. Los soldados se habían marchado. Sasset y los demás miraban a través de la ventana, inspeccionando el solar vacío donde las tropas de Kelion habían estado acampando las últimas semanas, vigilando el edificio del ministerio. ¿Cuándo se han marchado? Preguntó Brisa, frotándose reflexivamente la barbilla. Ahora mismo, explicó Goradel. A Sasset el movimiento le parecía ominoso por algún motivo. Se hallaba junto a Fantasma, Brisa y Goradel, aunque los demás parecían interpretar la retirada de los soldados como una buena señal. Bueno, ahora creo que podremos salir más fácilmente, comentó Goradel. Más que eso, dijo Fantasma. Significa que puedo incorporar a los nuestros soldados propios al plan contra Kelion. Nunca los podríamos haber sacado en secreto del edificio con medio ejército a las puertas, pero ahora... Así es, asintió Goradel. ¿Pero dónde han ido? ¿Creen que Kelion sospecha de nosotros? Brisa bufó. ¡Ja! Eso, mi querido amigo, parece una buena pregunta para tus exploradores. ¿Por qué no los envías a investigar a dónde ha ido ese ejército? Goradel asintió. Pero, para leve sorpresa de estarse del soldado, se volvió hacia Fantasma en busca de una confirmación. Fantasma asintió a su vez, y el capitán se marchó a transmitir las órdenes. Entonces, se vuelve hacia el muchacho antes de que volverse hacia Brisa o hacia mí, pensó Sasset. No debería sorprenderle. Él mismo había accedido a dejarle el liderazgo, y para Goradel, los tres eran probablemente iguales. Todos pertenecían al círculo interno de Ellen, y de los tres, Fantasma era el mejor guerrero. Tenía sentido que lo consideraran la principal fuente de autoridad. Pero parecía raro ver a Fantasma dando órdenes a los soldados. Fantasma siempre había sido muy callado durante los días de la banda original, y sin embargo Sasset empezaba a respetar también al muchacho. Fantasma sabía dar órdenes, como Sasset no sabía, y había mostrado una previsión notable en los preparativos en Horto, así como en los planes para derrocar a Kelion. Sasset tenía un gusto por lo dramático, y Brisa no paraba de alabarlo. No obstante, estaba en aquella venda que llevaba en los ojos y otras cosas que no había explicado. Sasset sabía que tendría que haber insistido más en la búsqueda de respuestas, pero la verdad era que confiaba más en Fantasma que nunca. Sasset lo conocía desde que era un adolescente, cuando apenas era capaz de comunicarse con los demás. Mientras Coradel se iba, Fantasma se volvió hacia Sasset y Brisa. Y bien, Kelion planea algo, soltó Brisa, pero parece demasiado pronto para aventurar conclusiones. Estoy de acuerdo, coincidió Sasset. Por ahora sigamos con el plan. Dicho esto, se separaron. Sasset se dirigió al fondo de la caverna, donde un gran grupo de soldados trabajaba en una zona bien iluminada con faroles. En los brazos llevaba un peso familiar de las mentecobres. En las cuatro se alojaba el conocimiento de ingeniería necesario para completar la tarea que Fantasma le había asignado. Últimamente Fantasma no sabía qué pensar. Cada vez que subía las escaleras y se asomaba a la ciudad, veía peores signos. Las caídas de la ceniza eran más copiosas. Los terremotos se volvían más frecuentes. Y más y más violentos. Las plumas duraban cada vez más de día. El cielo se oscurecía. El sol rojo era más una enorme cicatriz sangrante que una fuente de luz y vida. Los montes de ceniza volvían rojo el horizonte incluso durante la noche. Le parecía que el fin del mundo debería ser una época donde los hombres encontraran la fe. No la perdieran. Sin embargo, el poco tiempo que había dedicado a estudiar las religiones de su cartapacio no había sido nada esperanzador. Veinte religiones más eliminadas, lo cual dejaba solo treinta candidatas potenciales. Sacudió la cabeza para sí, mientras caminaba entre los esforzados soldados. Varios grupos trabajaban en maquinarias de madera llenas de rocas, sistemas de pesos que caerían para bloquear el agua que entraba en la cueva. Otros trabajaban en sistemas de poleas que harían bajar el mecanismo. Al cabo de media hora, Sasset determinó que estaban haciendo bien su trabajo y regresó a sus cálculos. Sin embargo, cuando se dirigía a su mesa, vio que Fantasma se le acercaba. ¡Tumultos! Le soltó Fantasma caminando a su lado. ¿Cómo dices, lo Fantasma? Ahí es a donde han ido los soldados. Alguien ha provocado un incendio y los soldados que nos vigilaban hacían falta para apagarlo antes de que toda la ciudad ardiera en llamas. Ahí hay mucha gente y hay mucha más madera que en las ciudades de la dominación central. Sasset frunció el seño. Me temo que nuestras acciones se están volviendo demasiado peligrosas. Fantasma se encogió de hombros. Eso parece. Esta ciudad está al borde de la ruptura, Sasset. Igual que el utadel cuando nos hicimos con el control. La sola presencia de él en Ventura impidió que esa ciudad se destruyera a sí misma. Recordó Sasset en voz baja. La revolución de Kelsier podría haber acabado fácilmente el desastre. No pasará nada. Sasset miró al joven mientras los dos recorrían la caverna. Fantasma parecía esforzarse en adoptar un aire de confianza. Tal vez Sasset se estaba volviendo cínico, pero le costaba trabajo ser tan optimista. No me crees, ¿eh? Dijo Fantasma. Lo siento, Lord Fantasma. No es eso, es... Es que parece que tengo problemas para tener fe en nada últimamente. ¡Oh! Caminaron un rato en silencio hasta que llegaron al borde del cristalino lago subterráneo. Sasset se detuvo junto a las aguas reconcomido por su preocupación. Permaneció allí un rato frustrado sin encontrar la salida. Tú no te preocupas nunca, Fantasma. Preguntó por fin. ¿No temes a que fracasemos? No lo sé. Respondió Fantasma arrastrando los pies. Y es mucho más que esto. Repuso Sasset indicando las cuadrillas de trabajo. El mismo cielo parece nuestro enemigo. La tierra se muere. ¿No te preguntas de qué sirve todo esto? ¿Por qué nos esforzamos siquiera? Estamos condenados de todas formas. Fantasma se ruborizó. Luego finalmente agachó la cabeza. No lo sé. Repitió. Yo... Comprendo lo que estás haciendo, Sasset. Intentas averiguar si dudo de mí mismo. Supongo que puedes calarme. Sasset frunció el ceño. Pero Fantasma no lo estaba mirando. Tienes razón. Dijo el joven frotándose la frente. Sí que me pregunto siempre si fracasaré. Supongo que Tywin se habría molestado conmigo, ¿no? Creía que los líderes no debían dudar de sí mismos. Eso hizo vacilar a Sasset. ¿Qué estoy haciendo? Pensó horrorizado ante su estallido. En esto me he convertido. Durante la mayor parte de mi vida me resistí al sínodo y me rebelé contra mi propio pueblo. Sin embargo, estaba en paz, confiado en que hacía lo adecuado. Ahora vengo aquí donde la gente me necesita más y me siento y me reprendo y reprendo a mis amigos diciéndoles que vamos a morir todos. Aunque dudo de mí mismo, dijo Fantasma alzando la cabeza. Sigo creyendo que todo va a salir bien. Sasset se sorprendió ante la esperanza que veía en los ojos del muchacho. Eso es lo que yo he perdido. Pensó. ¿Cómo puedes decir eso? Preguntó Sasset. En realidad no lo sé, Sasset. Es solo... Bueno, ¿recuerdas aquella pregunta que me hiciste al llegar? Estábamos junto al lago aquí mismo. Me preguntaste por la fe. Me preguntaste de qué servía si solo hacía que la gente se lastimara una y otra vez o una a otra. Pero, ¿cómo ha hecho la fe de Kellion con el superviviente? Ya sabes. Sasset, ¿contemplo el lago? Sí. Confirmamos, paja. Lo recuerdo. He estado pensando en eso desde entonces, ¿sabes? Y, bueno, creo que tengo una respuesta. Por favor. Indicó Sasset. La fe significa que no importa lo que pase. Puedes confiar en que hay alguien vigilando. Confiar en que alguien hará que todo salga bien. Sasset frunció el ceño. Significa que siempre habrá una manera. Susurró fantasma mirando al frente y con los ojos brillantes como si viera algo que Sasset no podía. Sí, pensó Sasset. Esto es lo que he perdido y lo que necesito recuperar. Fin del capítulo 56. Capítulo 57. He llegado a ver que cada poder tiene tres aspectos. Uno físico que puede verse en las creaciones de ruina y conservación. Uno espiritual en la energía invisible que permea al mundo entero. Y uno cognitivo en las mentes que controlan esa energía. Hay más, mucho más, que ni siquiera yo comprendo. ¡Deberías matarlos! Vin alzó la cabeza cuando escuchó a un par de guardias pasar frente a la puerta de su celda. Había una cosa buena en la voz de ruina. Tendía a avisarla cuando había gente cerca, aunque lo hiciera siempre para decirle que los matara. Una parte de ella se preguntaba si en efecto estaba loca. Después de todo veía y oía cosas que nadie más podía. sin embargo, si estuviera loca no podría darse cuenta así que simplemente decidió aceptar lo que escuchaba y seguir adelante. En verdad se alegraba de tener la voz de ruina. Aparte de eso estaba totalmente sola en la celda. Todo permanecía en silencio. Ni siquiera los soldados hablaban, probablemente por orden de Yomen. Además, cada vez que ruina hablaba, ella sentía que había aprendido algo. Por ejemplo, había descubierto que ruina podía manifestarse en persona o afectarla desde lejos. Cuando su presencia real no la acompañaba en la celda, las palabras de ruina eran mucho más simples y vagas. Por ejemplo, la orden de ruina de que matara a los guardias. No podía seguir esa sugerencia, no desde dentro de la celda. No era tanto una orden concreta como un intento de cambiar sus inclinaciones. Una vez más, eso le recordaba la alomancia que ejercía una influencia general sobre las emociones de una persona. Influencia general. De repente se le ocurrió algo, sondió y en efecto todavía podía sentir los mil colos que Ellen le había entregado. Estaban aún bajo su control, lejanos, obedeciendo las órdenes generales que le había dado antes. ¿Podría usarlos de algún modo? ¿Para entregar un mensaje a Ellen tal vez? ¿Hacer que atacaran la ciudad y la liberaran? Al considerarlo, ambos planes parecían defectuosos. Enviarlos a Fadrex los haría matar y además se arriesgaba a desequilibrar los planes de Ellen para un ataque potencial. Podría enviarlos a buscar a Ellen, pero probablemente los guardias del campamento los matarían, temiendo que fueran presas de ansia de sangre. Además, ¿qué les ordenaría hacer si llegaban a él? Podía ordenarles que emprendieran acciones como atacar o recoger a alguien. Pero nunca habría intentado algo tan delicado como ordenarle a uno que dijera palabras concretas. Intentó formar esas palabras en su cabeza y transmitirlas a los colos, pero todo lo que recibió a cambio fue confusión. Tendría que esforzarse más con eso. Mientras lo pensaba, se preguntó si hacer llegar un mensaje a Ellen sería la mejor manera de utilizarlos. Eso permitiría a Rina conocer la herramienta potencial que ella tenía y tal vez él no habría advertido eso. Veo que por fin han encontrado una celda para ti, dijo una voz. Vin asó la cabeza y allí estaba. Todavía bajo la forma de Rin, Rina se hallaba con ella en la pequeña celda. Se mantenía erguido mirándola como casi con benevolencia. Vin se sentó en su camastro. Nunca había pensado que de todos sus metales echaría tanto de menos al bronce. Cuando Rina regresaba para visitarla en persona, quemar bronce le habría permitido sentirlo a través de los pulsos y le advertiría que había llegado aunque no se le apareciera. Tengo que admitir que estoy decepcionado contigo, Vin, dijo Rina. Usaba la voz de Rin, pero embuida en una sensación de edad, diferente a la de su cabeza, de tranquilidad, tal vez sabiduría. La naturaleza paternal de aquella voz mezclada con el rostro de Rin y su propio conocimiento del deseo de la criatura por destruir era inquietante. La última vez que te capturaron y te encerraron sin metales, continuó Rina. No pasó ni una noche antes de que mataras al Lord legislador y derrocaras al imperio. Ahora llevas prisionera ¿cuánto? ¿Una semana? Vin no respondió. ¿Por qué viene a burlarse de mí? ¿Acaso espera descubrir algo? Rina sacudió la cabeza. Esperaba que al menos mataras a Jomen. ¿Por qué te preocupa tanto su muerte? Preguntó Vin. A mí me parece que estás de su parte. Rina sacudió la cabeza, las manos a la espalda. Veo que sigues sin comprender. Todos están de mi parte, Vin. Yo los creé a todos. Son mis herramientas, todos y cada uno de ustedes. Zane, Jomen, tú y tu querido emperador Ventur. No, Zane era tuyo. Jomen está obviamente equivocado, pero Ellen, Ellen siempre luchará contra ti. No puede. Repuso Rina. Eso es lo que te niegas a comprender, niña. No se me puede combatir, pues el mero hecho de luchar avanza a mis objetivos. Tal vez los hombres malvados te ayuden, pero Ellen no. Eres una buena persona y ni siquiera tú puedes negarlo. Vin, 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 vin. ¿Por qué no puedes verlo, criatura? Esto no es cosa del bien o del mal. La moralidad no tiene nada que ver con esto, niña. Los hombres buenos matan con la misma rapidez que los malos por lo que quieren, solo que lo quieren de forma diferente. Vin guardó silencio. Rina sacudió la cabeza. Sigo intentando explicarlo. Este proceso en el que estamos envueltos, niña, el final de todas las cosas no es una lucha, sino una sencilla culminación de lo inevitable. ¿Puede fabricar el hombre un reloj de bolsillo al que no se le acabe por gastársele una cuerda? ¿Puedes imaginar un farol que no se apague? Todas las cosas terminan, niña. Piensa en mí como en un cuidador, el que vigila la tienda y se asegura de que las luces estén apagadas, que todo está recogido cuando llega la hora de cerrar. Por un momento la hizo dudar. Había cierta verdad en sus palabras y ver los cambios en la tierra estos últimos años, cambios que habían comenzado antes de que Ruina fuera liberado, la hizo vacilar. Sin embargo, había algo en la conversación que la molestaba. Si lo que Ruina decía era cierto, ¿por qué se preocupaba por ella? ¿Por qué volvía a hablarle? Supongo que has ganado, entonces, dijo ella en voz baja. ¿Ganar? Preguntó Ruina. No lo entiendes. No tengo nada que ganar, niña. Las cosas pasan como deben pasar. Sí, está bien, respondió ella. Sí, tal vez, dijo Ruina. Creo que tal vez podrías comprenderlo. Se dio la vuelta y empezó a caminar tranquilamente hacia ella. Eres una parte de mí, ¿sabes? Hermosa, destructora, burda y efectiva. De todos los que he reclamado durante estos breves mil años, tú eres la única que creí capaz de comprenderme. Está regodeándose, pensó Vin. Por eso está aquí, porque quiere asegurarse de que alguien comprenda lo que ha conseguido. Había una sensación de orgullo y victoria en los ojos de Ruina. Eran emociones humanas, emociones que Vin podía comprender. En ese momento, Ruina dejó de ser algo indeterminado en su mente y se convirtió en algo concreto. Vin empezó a pensar por primera vez que podía encontrar un modo de derrotarlo. Era poderoso, tal vez incluso incomprensible, pero había visto humanidad en él y esa humanidad podía ser engañada, manipulada y rota. Tal vez era la misma conclusión que había extraído Gelsier después de mirar a los ojos del Lord Legislador en aquella ciega noche en la que fue capturado. Finalmente, Vin sintió como si lo comprendiera y supiera cómo sentaba emprender algo tan osado como la derrota del Lord Legislador. Pero que él sí tuvo años para planificarlo, pensó Vin. Yo ni siquiera sé cuánto tiempo tengo. No mucho, supongo. Mientras reflexionaba, se produjo otro terremoto, las paredes temblaron y Vin escuchó a los guardias maldecir en el pasillo cuando algo se cayó y se rompió. Y Ruin aparecía estar en un estado de dicha, sus ojos cerrados, su boca levemente abierta y con aspecto de satisfacción mientras el edificio y la ciudad se estremecían. Al poco rato, todo se tranquilizó. Ruin abrió los ojos y la miró. Esto que hago es pasión, Vin. son acontecimientos dinámicos, cambios. Por esto, Helen y tú, son tan importantes para mí. La gente con pasión es gente que destruye, pues la pasión de un hombre no se cumple hasta que demuestra cuánto está dispuesto a sacrificar por ella. Matará, irá a la guerra, romperá y deshará todo lo que tiene, todo en nombre de lo que necesita. No es solo que Ruin sienta que ha conseguido algo, pensó Vin. Siente que ha vencido, a pesar de todo lo que dice mientras que ha ganado, que ha derrotado algo. Pero, ¿qué o quién? ¿A nosotros? No seríamos adversarios para una fuerza como él. Una voz del pasado pareció susurrarle, ¿Cuál es la primera regla de la alomancia, Vin? La consecuencia, acción y reacción. Si Ruin no tenía poder para destruir, entonces había algo que se le oponía. Tenía que haberlo. Ruin no tenía un opuesto, un oponente o lo tuvo. ¿Qué le hiciste? Preguntó Vin. Ruin la vaciló frunciando el ceño. Mientras, se volvía hacia ella. A tu opuesto, precisó Vin, al que una vez impidió que destruyeras el mundo. Ruin aguardó silencio durante un largo rato. Entonces sonrió. Vin miró algo escalofriante en aquella sonrisa, el conocimiento de que él tenía razón. Vin era parte de él, lo comprendía. Conservación, está muerto, reveló Ruin. ¿Lo mataste tú? Ruin se encogió de hombros. Sí, pero no. Se entregó para crear una jaula, aunque sus estertores de agonía han durado varios miles de años. ahora por fin ha muerto. Y el trato llega a su culminación. Conservación, pensó Vin. Mientras, una pieza de un gigantesco todo se encajaba en su sitio, el opuesto de ruina, una fuerza como esa, no podía haber destruido a su enemigo porque representaría lo opuesto a la destrucción. Pero aprisionarlo estaría dentro de sus poderes. Una prisión que acabó cuando yo renuncié al poder del pozo, pensó ella. Y así ves, la inevitabilidad, dijo ruina en voz baja. No pudiste crearlo tú solo, ¿no? El mundo, la vida. No puedes crear, solo puedes destruir. Él tampoco podía crear, replicó ruina. Solo podía conservar, conservar no es crear. Por eso trabajan juntos, ¿eh? Ambos con una promesa, dijo ruina. Mi promesa fue trabajar con él para crearlos a ustedes, la vida que piensa, la vida que ama. ¿Y su promesa? Preguntó Bean, temiendo conocer la respuesta, que yo podría acabar destruyéndolos a todos. ¿Y qué he venido a reclamar lo que se me prometió? El único sentido de crear algo es verlo morir como una historia que debe alcanzar su clímax. Lo que he hecho no se cumplirá hasta que haya llegado a su final. No puede ser cierto, pensó Bean. Conservación, si realmente representa un poder en el universo, no pudo haber sido destruido de verdad, ¿o sí? Sé lo que estás pensando, dijo ruina. No puedes contar con el poder de conservación. Está muerto. No pudo matarme, ya ves, solo pudo aprisionarme. Sí, eso ya lo había descubierto. No puedes leerme la mente, ¿verdad? Ruina continuó. Debo decir que fue un acto indigno. Conservación trató de escapar de nuestro trato. ¿No lo llamarías un acto maligno? Es como dije antes, bien y mal, tienen poco que ver con ruina o conservación. Un hombre malvado protegerá lo que desea con tanta intensidad como un hombre bueno. Pero algo impide a Ruina destruir al mundo ahora, pensó. Pensé, pese a todas las cosas, pese a todas sus palabras sobre sus historias y finales, no es una fuerza que espere el momento adecuado. Hay algo más en esto, algo, algo más que no comprendo. ¿Qué lo retiene? Vengo a ti, confesó Ruina, porque quiero que al menos tú observes ideas. Quiero que sepas, pues ha llegado. Bien serio, ¿qué? ¿el final? Ruina asintió. ¿Cuánto falta? Días. Respondió Ruina. Que no semanas. Vin sintió un escalofrío al advertir algo. Había acudido a ella revelándose por fin porque estaba prisionera, creía que ya no había ninguna posibilidad más para la humanidad y daba por hecho que había vencido. Lo cual significa que hay un modo de derrotarlo, pensó con decisión. y tiene que ver conmigo, pero no puedo hacerlo aquí o no habría venido a regodearse. Y eso significaba que tenía que estar libre y rápido. Fin del capítulo cincuenta y siete. Hasta la próxima y que Dios me les conceda lo que su corazón anhela. Recuerde, mis queridos, escuchas que hay que pagar el internet del mes de noviembre y que obviamente debo hacerlo, pero no tengo con qué hacerlo. Así que, por favor, aquellos que puedan y quieran colaborar conmigo para hacer el pago de este mes, estaré muchísimo, muchísimamente agradecida. Así como lo estuve el mes pasado, el mes de octubre, que gracias a dos personas que colaboraron conmigo pudimos gozar de internet en el mes de octubre. Pero ahora hay que pagar el mes de noviembre y por supuesto necesito de su colaboración en vista de que yo hago el trabajo de la narración, la edición, le pongo la fuerza, el cariño, el amor y lo comparto, lo subo a internet y toda la cosa, todo el trabajo duro lo hago yo. Por lo menos compartamos el gasto del internet porque no es justo que también yo también pague el internet sesenta euros que no tengo, ¿verdad? que yo pague ese gasto y que ustedes disfruten gratis de lo que yo estoy pagando además de mi esfuerzo. yo pago para que ustedes disfruten y la verdad es que no puedo hacerlo. Sinceramente, si yo pudiera no me quejaría, lo haría tranquila pero realmente no puedo, hay que pagar la renta, hay que pagar comida, hay que pagar transporte, debo seguir buscando pues en la calle un medio de sustento fijo mientras logro hacer crecer mi otro canal para que youtube me mantenga por cierto para aquellos que no saben he creado un nuevo canal de youtube y una fanpage en facebook llamada brujas del amor utilizando un tema bastante inusual pero contagioso con la intención de que en un futuro no muy letra no pueda yo monetizar ese canal y pues recibir ingresos en vista de que el material es completamente autoctono mío mío de mí y de mis investigaciones y todas esas cosas youtube no va a poder hacer lo mismo que me hizo con el canal de audiolibros que me lo vetó por los derechos de autor y no puedo monetizar ni podré monetizar nunca este canal por lo que este canal es realmente un hobby totalmente infructuoso eso financieramente no me produce absolutamente ningún beneficio económico y sin embargo pues he continuado subiendo los libros porque considero que es una labor buena tanto para la gente que tiene dificultad por alguna razón de salud para leer como para aquellas que por razones económicas pues también buscan algún entretenimiento y les gusta la forma en la que yo lo hago y a mí me gusta compartir pero mis amigos invisibles las limitaciones económicas están ahogándome muchísimo realmente estoy ahogada literalmente ahogada mi nevera ahorita no tiene nada más que agua parece una parece una represa eléctrica solo tiene agua y luz y pues mi bolsillo solo tiene 2 euros así que debo pues obviamente salir esta semana al rebusque a ver que consigo para el sustento porque debo pagar la renta que se me vence dentro de poquito debo pagar el internet si quiero seguir subiendo videos y debo pagar obviamente los demás gastos que usualmente se pagan y que todos ustedes pagan teléfono agua luz todas esas cosas hay que pagarlas y yo tengo que producir el dinero para hacerlo y obviamente no me da mucho la base las tigritos que he matado últimamente no han sido muy 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 fructíferos así que financieramente estoy quebrada por lo tanto les digo que si no tengo ayuda de parte de aquellos que puedan hacerlo no estoy exigiendo todo el mundo solo aquellos que puedan que su presupuesto no les significa un descalabro soltar un euro un dólar por allí verdad este para sumarlo para hacer el pago este mes solo aquellos que puedan hacerlo es a quienes solicito la ayuda para que podamos tener y disfrutar del internet tanto ustedes como yo porque para poder ustedes disfrutar de mis audios pues tienen que esperar que yo los suba verdad y obviamente sin internet no los puedo subir entonces pues acudo a ustedes por esa razón y aquellos que quieran apoyarme aquí en los comentarios les voy a dejar no se los dejo en la caja de descripción porque el link se corta no se por qué siempre aparece medio cortado y da error entonces los dejo en los comentarios el link fijado arriba de mi nuevo canal aquellos que quieran suscribirse únicamente para apoyarme aunque no les llame la atención en la temática del canal estaré muy muy agradecida porque mientras más rápido pueda monetizar aquel canal cuando tenga mil suscriptores más rápido podré pues ser un poquito más independiente porque podré sacarle a youtube lo que no me ha pagado en todos estos años desde que me desmonetizaron y me dejaron a la intemperie ingrima y sola muchas personas que tenían canales de audiolibros como los míos han dejado esos canales a las derivas o lo han cerrado o los han vaciado del contenido para dedicarlo a otra cosa porque los audiolibros por youtube no producen dinero a ningún canal a menos de que el autor te dé a ti un permiso tú se lo mandes a youtube cuando hagas el reclamo y no pasa nada pero a mí Diana Gabaldón Brandon Sanderson Cassandra Clare no me van a dar un permiso para leer sus libros por tanto la única manera de yo monetizar este canal es vaciarlo totalmente no volver a subir un solo audiolibro que no esté autorizado y utilizarlo para otra cosa lo cual obviamente no sería del agrado de ustedes y tampoco del mío porque a mí me encantan los audiolibros me gusta hacerlos y me gusta compartirlos bueno por otro lado estoy muy agradecida a esas personas que han escuchado mi llamado para suscribirse al canal de Andrés Cadena para ayudarlo a llegar a mil suscriptores también ya lleva 234 por lo que me siento muy contenta pero aquí ya vemos 15600 personas así que hay muchas otras personas que pudieran hacer un favor que no es costoso es solo darle click a suscribirse en un canal de una persona que es invidente que es una persona con talento que es chispeante que es agradable que necesita del apoyo nada cuesta dar suscribir allí y que usted pues forme parte de ese granito de arena para que él pueda tener también en su canal mil suscriptores y 4 mil dólares de visualización y pueda monetizar lo más rápidamente su canal para que pueda recibir también de youtube la ayuda que necesite económicamente así que bueno aquí abajo les dejo los dos links el de mi canal nuevo que he creado pues con la finalidad de producir dinero a pesar de que el tema es inusual y quizás chocante para algunos pues es un tema que quizás no es de muy el agrado de muchas personas pero con suscribirte nada más por simplemente apoyarme me ayudas con eso solo con eso me ayudas aquí abajo te dejo el link entonces de mi canal Brujas en Amor para que te suscribas por favor el de facebook para que me sigas por favor y el de Andrés Cadena para que te suscribas y nos vemos en el próximo video bye bye